La familia Fernández todo el tiempo dando nota, tuvimos aquí a la ex esposa de Regano, ahorita vimos a América, bueno pues Fer... Nomás nos faltan como cuatro ex. Bueno, pues Vicente Fernández Jr. ya se nos va a casar, por fin, la tercera vez o la cuarta vez que se casan, por lo menos ya se va a casar y tenemos nota con Vicente. A tres años de relación, Vicente Fernández Jr. y Mariana Rodríguez están en cuenta regresiva para llegar al altar en la boda que la propia novia considera es la de sus sueños. Es la boda de mis sueños. Mira lo que se merecía a ella por lo feliz que me hace, es tan así va a ser. Es una boda charra, él es su traje de charro, también se lo van a hacer en México, son unos chavos que también hacen cosas increíbles que hicieron hace poco para la primera comunión de mi hijo y también le hicieron uno a él. Se llama Artesanías Mexicanas y pues ya iremos a fin de mes también a que le hagan prueba. ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir juntos? Bueno, es una compañera increíble, es una gran mujer, una gran hermana, una gran hija, una gran madre, es una estupenda compañera y mi trébol de cuatro hojas. Por otro lado, Vicente aplaudió que su ex cuñada América Guinart haya encontrado el amor con su ahora esposo, el empresario Álvaro Favier. Todos tenemos derecho a ser felices como lo hemos buscado, qué bueno que le tocó, es una tipaza, la vi ayer que hicieron un videoclip de Camila en el rancho y ya fue y la felicité, le me dio mucho gusto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando.